Invitamos a subir al escenario a la señora Isabel Uriarte. Isabel Uriarte es cofundadora de Café Femenino y jefa de responsabilidad social y ambiental de Proasa. Presenta más de 20 años en el sector agrícola. Isabel en el año 2004 participó en el lanzamiento de la marca Café Femenino como consecuencia de un trabajo que venía realizando con pequeñas productoras. Productoras de café a través de otras plataformas de asociatividad como la CICAP, Proasa y Secanor. De esta manera, Café Femenino ha impactado significativamente en miles de mujeres, incentivando su acceso a la propiedad de la tierra y logrando acercarlas a mercados nacionales y extranjeros. Así como el financiamiento oportuno, permitiendo demostrar el valor económico del aporte de la mujer, tanto al hogar como a la comunidad. Con el ánimo de potenciar aún más el impacto, Isabel creó la Asociación Femenina de Café y Quínoa, que recibe apoyo de la Fundación Café Femenino, donde ha logrado que una mayor cantidad de pequeñas productoras mejoren sustancialmente sus roles de representación y de empresarias, promoviendo un mayor respeto en los hogares y una reducción de la violencia, el maltrato y la discriminación. Con usted, la señora Isabel Uriarte. Nuestro saludo a los líderes económicos APEC y nuestro agradecimiento al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú por invitarnos a compartir nuestra experiencia de café femenino que se desarrolla en el nororiente peruano, en las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, con un aproximado de 1.100 productores, de los cuales el 54% son socias mujeres ahora de la central. Café femenino es el resultado de muchos años de trabajo. Desde estudiantes de la universidad, nos generamos lazos muy fuertes con comunidades campesinas y ya profesionales fundamos una ONG con programas de asociatividad y asistencia técnica. Buscábamos la forma de ayudar a los pequeños productores a producir más y de mejor calidad y por ese medio mejorar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, ahí nos damos cuenta que el cuello de la botella del pequeño productor es el mercado. Él puede producir más y de mejor calidad, pero cuando pone sus productos en el mercado, el precio que le paga muchas veces no cubre los costos de producción. Ahí es donde nosotros veníamos promoviendo la agricultura orgánica y logramos acercarlo a la certificación. Pero entendemos también que como ONG no podemos ayudar en la parte comercial. Por eso fundamos la empresa Proasa, para organizar esta oferta de los pequeños productores y acercarlo a nichos de mercado donde pudieran pagar mejores precios. Sin embargo, también nos damos cuenta que es imposible competir pequeñas organizaciones con empresas muy grandes que manejan volúmenes muy grandes, más aún en el café. Y en el año 99 promovemos la centralización de estas pequeñas organizaciones locales en una central regional, para acreditar para comercio justo. Del año 2000 al 2005, los precios internacionales del café estaban, como se dice, por los suelos. Llegaban a los niveles de 45 dólares el quintal. Ahora estamos alrededor de los 200 dólares por quintal. Con ese precio, los productores no recuperaban ni siquiera los costos de cosecha. Entonces, los varones optaban por abandonar las plantaciones, dejar solas a las mujeres para hacerse cargo de la finca y ellos ir a vender su fuerza de trabajo a las ciudades. Ahí es donde, justo en ese periodo, el comercio justo da un precio de refugio, como se dice, un precio mínimo. Ese precio permitía a nosotros entregarle al productor el precio de mercado la hora que entregaba su café. Pero, y a final de año hacerle una liquidación, que era el doble del precio entregado como anticipo. Todos sabemos que cuando los hombres reciben un dinero empaquetado, lo primero que hacen son los grupos y van a celebrarlo. Entonces, veíamos que no todos esos beneficios conseguidos en el mercado iban a mejorar las condiciones de vida de las familias. Y ahí es donde pensamos, vemos esos 2000, 2001, 2002 y pensamos qué hacer. No podíamos continuar, no podíamos continuar sacrificando, finalmente los recursos vayan a la cantina. Teníamos pocas mujeres en la organización y pensamos separar el café de las mujeres, tal vez con la ilusión de ofertarlo y tal vez conseguir un mejor precio y tal vez una marca por separado. Eso ayudó bastante la relación con nuestro importador, que le gustó la idea, consultó con los tostadores y juntos generamos la marca Café Femenino. Ahora, con Café Femenino, las mujeres reciben el valor de la producción de la finca que han declarado como suya. Eso les permite a ellas disponer, eso les permite a ellas dirigir esa economía y sabemos también que la mujer cuando recibe dinero corre a la tienda, pero los productos que compra siempre son alimentos para la familia o pensando en la educación de los hijos. Entonces, las mujeres ahora, con esta propuesta, tenemos más mujeres interesadas en la organización, se ha ganado un mayor respeto dentro de la familia y ellas ven como posibilidades y como hechos el hacer planes para el futuro. Creemos que hay tres claves de éxito en esta experiencia que lo hacen sostenible. Uno son las alianzas estratégicas entre productores, exportador, importador y tostadores. Con un fin que compartimos, que es cómo mejoramos las condiciones de vida del pequeño productor y cómo hacemos sostenible la producción de café de alta calidad. La otra clave es la calidad. Todos estamos convencidos que para salir al mercado y poder competir, tenemos que tener un producto de alta calidad. Si no, lamentablemente, por caridad, nadie nos compra. Entonces, ahí tenemos un control bastante estricto, desde la finca, los centros de acopio, los centros de proceso, hasta que ponemos el café en el barco. Entonces, el control de la calidad. Y hemos generado un estándar de calidad que no exportamos café con menos de 83 puntos en tasa. La otra clave es el acceso al mercado. Con esta idea de separar el café de las mujeres, de la marca propia, si no accedemos al mercado, si no vendemos, sencillamente nos hubiésemos quedado con la idea. Entonces, el acceso al mercado en toda la cadena de suministro que hemos construido con importadores y tostadores en forma directa. Con café femenino también se ha logrado disminuir sustancialmente los problemas de violencia y marginación de las mujeres. Todos sabemos que en las zonas donde los niveles educativos son más bajos, la violencia es más dura. Y hay una violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, maltrato, abuso de niñas, con este programa que es integral porque no solamente vemos la parte comercial, sino mejora de la salud, mejora de la educación, mejora de la producción, mejora de la calidad. Hemos logrado que esos niveles de violencia disminuyan sustancialmente. Que las mujeres tengan la oportunidad de decidir y compartir las decisiones con el esposo dentro de los hogares. que sea una inversión muy grande en educación. Comentaba ahora que muchos productores dicen estoy 20 años en el programa y no tengo nada. Y la inversión que se hace en educación ahorita es grande. Hace unos 10, 15 años, un productor, los productores que tenían hijos profesionales eran contados con los dedos de la mano. Ahora los productores están invirtiendo en educación y la mayoría tiene sus hijos ya profesionales o en camino de ser profesionales. Entonces, las mujeres como que han tomado un espacio en las decisiones dentro de la familia y dentro de la sociedad y también asumen posiciones de liderazgo dentro de sus comunidades. Finalmente, queremos decirles que las mujeres creemos que tenemos las mismas capacidades que los hombres y que los gobiernos y los estados deberían generar las mismas oportunidades para nuestro desarrollo. y a los de la industria del café, que tengan en cuenta que las mujeres son las que contribuyen a la sostenibilidad de la producción, a la calidad del producto y al cuidado del medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias.